Es un hombre íntegro, es un agente leal, honesta, es un hombre recto y respetuoso de las decisiones que toma el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, Ileal. Se da a conocer en estos documentos, donde aquí mismo se ha mencionado que es real la información que se ha filtrado mediante este hackeo precisamente de este grupo guacamaya. Entonces, ¿cómo decir que en algunas cosas sí es real lo que se publica y otras lo que se tiene que ver o lo que toca al Ejército, eso ya se pone en duda cuando se está hablando de que sí buscó influir? No, 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 no hay nada en duda. El Ejército como la Marina tienen como práctica desde hace mucho tiempo informar de todo. Entonces, por eso cuando dicen hackean, ¿qué van a encontrar? Pues lo que me informan, lo que yo aquí digo. Pues precisamente se habla de buscar interceder por algunos de los elementos y por eso es que, bueno, usted ha mencionado que al hablarse con la verdad lo que se ha dicho es que no es que... Incluso aceptando, como dicen los abogados, sin conceder, ¿por qué no ven los hechos? Digo, al final no se logró porque sí está. O sea, ¿cuáles son los hechos? ¿Qué no están detenidos los militares que presuntamente participaron en la desaparición de los jóvenes de Ayochenapa?